largamente por debajo de las metas, ¿No? Que 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 se estableció, que que se que se estableció, ¿No? Eh estamos hablando de la meta de llegar por lo menos a invertir seis por ciento del PBI en educación eh que se estableció en el acuerdo nacional del dos mil dos, estamos hablando de que ya van a ser veinte años desde entonces y donde nunca nos hemos acercado a dicha meta, lo máximo que nos hemos movido ha sido tres coma ocho, tres coma nueve, este año, este año estamos bordeando el cuatro, ¿No? Pero siempre largamente por detrás de esa de de esa meta. Uh-huh. Y también largamente por debajo de los estándares, de los estándares internacionales. El Perú está por debajo de los estándares de los de los de los estándares latinoamericanos, ¿No? Y ciertamente está muy por debajo de los estándares de la OECD, la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, ese grupo de los países, incluso de los países más limpios y más desarrollados económica y socialmente, donde Perú bueno ha sido invitado